Con la información, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la alcaldesa del Alto, Soledad Chapetón, brindaron un informe oral ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Ambas autoridades explicaron a los asambleístas los hechos ocurridos en la ciudad de El Alto el pasado 17 de febrero, que derivaron en la quema y la muerte de seis personas como consecuencia de la quema de las oficinas del municipio. Lo que sí nos llama la atención en el caso del 17 de febrero es que sí, se tiene mucha espera. Nosotros tememos por la independencia del proceso de la fiscalía con todo lo que se ha escuchado, con todo lo que se está viendo. No se lo convoca Marcelo Elío, por ejemplo, para declarar y se aprende a dos víctimas del 17 de febrero. Esos extremos son los que nos llaman la atención y lo único que vamos a pedir es siempre a la población a que esté atenta. Nosotros como institución hemos acudido a organismos internacionales, a la UNO, a Naciones Unidas, para que también se puedan constituir en una parte de visor o veedor de todo este proceso.